bienvenidos a un nuevo vídeo soy saquil en este caso os voy a hacer un sencillo video tutorial de cómo cambiar el recovery por facebook o adb bueno este tutorial lo tengo en la web htcmania y me han pedido que si no es muy difícil que lo pase a vídeo así que vamos a ello bien este tutorial ya hace un tiempo que lo preparé y ha habido actualizaciones e intento mantenerlo actualizado siempre que puedo entonces aquí al comienzo nos vamos a otro enlace que como digo es de otro tutorial que cada vez tengo más actualizado una más a otro enlace vamos a buscar la herramienta que necesitamos para poder hacer este tipo de cambios esto lo he conseguido en el foro de xda bastante famoso para la gente que enrea como yo los tropas móviles es válido para unos 66 plus esta es la aplicación completa no voy a centrar en ella pero con ésta se puede hacer además de cambios de recovery se pueden sacar de se puede hacer un brick digamos se pueden sacar de fallos de malos flasheos se pueden en fin hacer distintos tipos de cosas que bueno ya veréis en otro tutorial que tengo por ahí vamos a centrarnos en la que en la aplicación que necesitamos ésta la descargamos se va nuestro ordenador bueno yo ya la tengo descargada como podéis ver la tengo aquí preparada vale yo la he nombrado con el nombre adp para que sea más fácil a la hora de hacer los comandos esta misma carpeta la he copiado a hacer y en ella he metido el recobri que quiero poner este en este caso el electo de lullipop la vez 305 si quisiéramos poner cualquier otro se hace exactamente igual ahora vamos a ir al móvil y os enseño que recobri tengo y como cambiarlo para encenderlo en modo recovery pulsamos hacia arriba volumen más y power y no soltamos hasta que salga en este caso pulsando ya suelto el volumen más lo voy a dejar pulsado para mayor seguridad aunque creo que quizás no sea necesario en este caso como veis tengo el recovery el tvrp el tvrp el tvrp bueno ya lo lees ahí no tengo ganas de pronunciar inglés esta hora vamos a proceder a cambiarlo este es un recovery que nos facilitó nuestro compañero Eloy Gómez vamos a apagar el teléfono power off y a partir de aquí vais a ver qué pasos hay que seguir para hacer este cambio teléfono apagado sin conectarlo al ordenador todavía lo tengo preparado volumen menos pulsado y lo conectamos al ordenador sin dejar de pulso sin soltar el botón del volumen menos esperamos a que se entiende evidentemente para este tipo de modificaciones es necesario tener el teléfono desbloqueado por el botón de perdón porque ando un poquillo constipado venga y ahora vamos al ordenador yo uso windows 7 para ello vamos aquí abajo donde estáis yendo y ponemos cmd que es la consola de comandos navegamos por ella en el punto punto para salir de esa carpeta y en c que estamos yo tengo hemos dicho en adb para entrar en la carpeta adb cd adb intro y dentro de esta carpeta vamos a ejecutar vamos a ejecutar el comando necesario para el cambio de recovery fastboot flash recovery y el nombre de recovery que hemos dicho que en mi caso es recovery b305.img que es el tipo de archivo que tenemos en el teléfono no se aprecia nada a simple vista pero vamos a comprobar que esta correctamente instalado ya podemos enchufar sin miedo vamos a dejar pulsado el power y se reiniciará en cuanto apague mismo proceso de antes sin soltar el power pulsamos el volumen más ahora pulso volumen más sin dejar de pulsar nos esperamos suelto el power pero el volumen sigue pulsado y ya ponemos el tap y como vais a poder comprobar ya tengo el stop de recovery de acuerdo voy a hacer el cambio al anterior para que veais que es muy sencillo igualmente voy a aprovechar lo hago directamente pulso y le doy a reiniciar y pulso el volumen menos que es el mismo proceso que si lo apago como habis visto antes y lo conecto a la misma vez que pulso el volumen menos ahora vamos al ordenador en este caso bueno voy a por el recovery que tengo por aquí guardado del amigo Eloy Gómez el archivo img lo copiamos a C a la carpeta ADD que es en la que estamos trabajando y nos vamos a poner el siguiente comando fastbook flash recovery como anteriormente y ahora el nombre del recovery que vamos a instalar que en este caso es tvrp.img y una vez más perdón intro y se flasea el recovery tan sencillo como esto vais a comprobar ahora en el móvil que se ha flaseado desconectamos sin miedo y volvemos y volvemos la operación power hasta que apague en cuanto apague sin soltar el power volumen más una vez más lo dejo pulsado no lo suelto ahora suelto el power pero sigo manteniendo el volumen más y como veréis hemos vuelto a hacer otro cambio del recovery ahí está tenemos adelante un método muy sencillo para mí es casi el más fácil no supone peligro siempre que estemos usando los recoveries adecuados y nada más espero que os guste que me comentéis cualquier cosa que necesitéis eso es lo que Von La Capa venido el 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 y la fue